El aplauso para recibir a Mandrake World, Nacho Iturria, bienvenido. ¿Cómo van? Estamos, estamos, oh, sí, oh, los mejores, señores, Mandrake World. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bienvenido. Muy bien, a mí me gusta. Bueno, ¿cómo viene La Ciudad del Mundo? Y bueno, La Ciudad del Mundo es nuestro tercer disco, que se acaba de editar ahora en septiembre. Nosotros venimos acá a hablar de un show que vamos a hacer este sábado, sábado 16 de septiembre, a las 20.30, Teatro Solís, en Transporte y Cantel. Y ahí vamos a hacer un show que se llama De las Cuevas al Solís, que incluye la presentación de este disco de la Ciudad del Mundo. Pero en verdad viene un poco de antes, porque en la pandemia nosotros pensamos que no vamos a tocar nunca más en la vida, ¿no? Porque los múchicos estamos, no nos dejaron tocar. Y bueno, y de repente leo un libro que se llama De las Cuevas al Solís, de Fernando Peláez, que habla de la banda de rock de los 60, que tiene cada uno una cueva, una banda, por ejemplo, Los Quilas, tiene una cueva en Positos, otra banda, tiene una cueva en La Figurita, otra banda. Entonces, en todos los barrios había bandas de rock sonando y se intercambiaban en los lugares para tocar, ¿no? Y yo, qué bueno que estaba eso, qué buena época de los 60. Yo no los curtí bien, no soy tan... Y entonces, a la vuelta de mi casa, Gerardo Trigo hace la Sociedad Urbana Villadolores y me dice, vamos a Andrade, ¿por qué no tocas acá? Bueno, vamos a hacer... Porque usted hace una cueva, una cueva de rock. Entonces, el año pasado hicimos siete cuevas que fueron alucinantes ahí, con invitados de lujo como Samantha Navarro, Juan Waters, Pedro Dalton. Y bueno, y ahí dijimos, bueno, ¿qué nos queda hacer para nuestro sueño? Y al Solís. Al Solís, claro. De veras, pero es al Solís. Tremendo. Y además, la suite de Raimundo es una pieza dentro del disco, ¿no? Sí. Que fue presentada hace un tiempo atrás en Cinemateca, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo, de qué se trata? ¿Cómo es? Bueno, la suite de Raimundo es una especie, es una suite, ¿no? Una suite es una composición musical con movimiento, ¿no? Con distintos movimientos. Esta tiene siete movimientos, ¿no? En verdad tiene siete canciones, vamos a hacernos los cultos, ¿viste? Pero bueno, también es bueno darle un poco, vamos a tocar el Solís, vamos a hacer un poco los campans. Claro. Y bueno, este disco va a salir en diciembre, la suite de Raimundo, en vinilo. Fue pensado para vinilo. ¿Por qué vinilo? Vinilo, porque sí, porque dos lados. Hay un lado que va a ser solo la suite de Raimundo, ¿entendés? Un tema que dura todo un lado, o sea... Y seis minutos dura, seis y medio, ¿no? Sí, por eso. Como antes, los discos de antes, ¿viste? Claro. Yo te lo tengo que explicar porque hay gente que capaz que nunca vi un vinilo, ¿viste? Las nuevas generaciones... Y bueno, por eso digo. Pero nosotros pensamos, yo como soy un veterano, me encanta escuchar música en vinilo, y me pareció genial hacer un disco en vinilo, y el sello Little Battleslay, un sello divino, nos dijo, bueno, nosotros queremos sacar este vinilo, y estamos muy contentos con eso, ¿no? Y del otro lado va a ser canciones más normales, ¿no? Claro. Qué divino que es el vinilo, te parece que le pudo cuando ponías. Por supuesto, por supuesto. Y aparte tal cual, ponías y de repente los temas eran... Algunos traían uno, dos o tres temas de cada lado, ¿no? Y sí, bueno, quizás en la música progresiva había eso, que era un tema que duraba un lado entero, ¿viste? Un disco de Diez, un disco que duraba un lado entero, un disco de Pink Floyd, también lo mismo. Es un poco como más experimental. Y nosotros, reitero, hablo de la época de la pandemia, que nosotros nos pensamos que íbamos a tocar más, y digo, vamos a hacer lo que se nos cante, ¿entendés? Y se nos ocurrió, bueno, tal, igual si tocamos o no tocamos, si no podíamos tocar, vamos a hacer un disco, una música que nosotros tenemos ganas de hacer, que va a ser experimental, pero bueno. Y bueno, gracias a Dios la cosa se normalizó. Y hoy está la suya de Raimundo, la tiene Spotify, en todas las plataformas. Con todas las plataformas que han sacado, es lindo que cada vez que recibimos a un artista, seguimos, de alguna forma, apostando y sacando el disco, ¿no? Sobre todo, para nosotros es muy importante, porque este es el tercer disco de nuestra banda, de Mandrake con los Druidas, que somos cuatro, la integración está nueva. Bueno, nueva, ya tiene siete o ocho años. ¿Verdad? Pasa la vida, pasa. Pasa un tiempito, pero este es el tercer disco. Y el disco anterior nosotros no lo editamos en ningún formato. Está en Spotify y en YouTube, pero no tiene ni un CD, ni una... Entonces, para nosotros hoy preguntabas, ¿por qué el vinilo? El vinilo, para los que nos gusta la música, tiene otro... Es la cédula de identidad. Sí, para nosotros es como un fetiche, pero como un sueño también poder tenerlo, materializarlo. Aparte, tiene como eso de poner el vinilo, te presenta para escuchar la música en otro contexto. La tapa que tiene, por ejemplo, el gran pintor Pedro Peralta, ¿viste? O sea, va a captar en la tapa, va a ser una obra de arte en sí. En sí misma, claro. Porque eso es un cuadro original de Pedro Peralta, que a nosotros nos gustó su arte y lo convocamos para que nos ayudara en eso. Entonces, el vinilo para nosotros significa muchas cosas, ¿viste? Yo escucho música en vinilo, ¿viste? Yo... ¿Qué discos guardás de hace... Son como de culto, así, que tenés guardados, ¿de otros artistas de acá o de...? Bueno, tengo una discoteca como 700 discos. ¿En serio? Sí, pero los Beatles, por ejemplo, siempre están, ¿no? Los Beatles, para mí, son los máximos. Jimmy Hendrix, Cream, Eduardo Mateo, que son mis referentes, ¿no? Sí, pero tengo muchos discos. Adoro escuchar discos, ¿viste? ¿Tocadiscos? No, me compré una posta, ahora me compré una posta, me compré una bandeja buena. Y bueno, a mí... Sí, qué... Pará, pero... Está volviendo lo que pasa. Claro, lo retro, pero con un toque modal. No, claro, ahora los discos son divinos, porque las audiciones, ¿ves? Los sellos de litros, el vato y el flaquedita son espectaculares, ya, ¿lo ves? La tapa es de... son divinos, o sea, para el que consume discos es un... Vas a decir, es un objeto oculto, claro. Es una adicción, ¿viste? Porque, ah, me quiero comprar este disco, me quiero comprar este otro y... Claro. ¡Pah! Se cae en el luicio. Sí, claro. No, pero aparte también ahí, cada vez que se puede formalizar el disco, también está el agradecimiento a toda la gente que trabajó, ¿no? Que de otra forma queda en el aire, lo podés decir en una nota, en una radio, en una televisión. Pero está bueno tenerlo ahí, bueno, quién hizo el arte, quién es participado. Todos los datos. Todo está ahí, ¿viste? Claro, eso es muy importante, porque vos sabés quién toca, quién, quién, quién. Claro. Es una cosa que se fue a perder con las nuevas generaciones, ¿no? Con esto de Spotify, que Spotify la gente no se escucha un disco entero, ¿viste? La gente con... Va cambiando. Una ruleta rusa, ¿viste? Pin, escucho esto, hasta cinco segundos, hasta me aburrió, pin, escucho otra. Claro. Es otra forma de escuchar música, tiene la gente de las nuevas generaciones. Que, bueno, nosotros como músicos nos gusta escuchar... Yo me pongo escuchar un disco y escucho el disco. Claro. Yo no puedo poner música y, yo qué sé, y estar charlando, ¿viste? Escucho música y charlo. ¿Para qué estoy oligofrénico? ¿Puedo hacer una cosa a la vez? Pero sienten que les llegan, hoy en día con las plataformas, que les llegan a otro público o a más gente de la que llegaban antes? O sea, ¿el poder de penetración no es más grande también? Hay una gran trampa con eso, porque en verdad sí, en verdad. Tu música llega a todos lados. No hay fronteras, ¿no? Geográficas. Rompé todo, ¿viste? Porque decís, me escucharon en Helsinki, ¿viste? Y te decís, va, a mí qué bueno. Pero en realidad también es tanta la oferta. La oferta. ¿Viste? 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 Me metía con las legislaciones con 10 discos, ¿viste? Nos pasamos escuchando discos y ahí aprendía. Claro. Divino. Linda época. Bueno, ¿y cómo se vienen preparando para este espectáculo entonces del día sábado? Este sábado. Sí, este sábado. Bueno, la verdad. Hay nervios siempre antes de una presentación. Sí, sí, sí. Esta fue una semana especial. Sí, sí, sí. Ya se vive toda la ansiedad, pero bueno, hay que tratar de bajarla bien. Nosotros nos estuvimos juntando a ensayar mucho, entonces nada, y también trabajando mucho con nuestro equipo de trabajo que ya lo tenemos bien aceitado para esta fecha. Y nada, ya mañana tenemos el último ensayo, pero ya está todo pronto, en realidad, para juntarnos y poder charlar un poco, tocar música. Ya tenemos todo pronto para el sábado. Espero que nos acompañen. El teatro Solís, qué lindo. La verdad que es un sueño. Bueno, es un sueño, realmente, el retero de la escuela Solís es un poco, culmina un sueño que hace, ¿cuándo fue la pandemia? ¿El 2020? El 2020. Hace tres años era imposible. Pesado. Pesado. Ya. Porque todo el mundo, parece que no pasó nada con la pandemia. Todo el mundo se olvidó. Yo me acuerdo porque para nuestro gremio fue muy bravo. Muy golpeado. Fue muy bravo. Totalmente. Tal cual. Bueno, ya tienen ahí, ya hicieron pruebas.